Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenidos al programa Cultura General. Es para mí un gusto poder pues darles la bienvenida a una edición más. Recordemos que este es un proyecto que inicia en colaboración de GP Cultural con Lenaus Cultura y bueno hoy he sido brutalmente abandonada por mis dos colegas Paco y Leslie a quienes les mando un saludo que están aquí atrás de la cámara riéndose un poco de esta situación pero bueno gracias por acompañarnos. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos visto que programa tras programa la audiencia ha ido subiendo, nos han enviado comentarios y bueno siempre recuerden que este es un espacio abierto donde no hay discriminación, no hay cuestiones políticas, sociales ni religiosas con las que estemos a disgusto, todos son bienvenidos. Entonces pues bueno recordarles que pueden acompañarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, a través de Lenous Cultura, Lenous Radio o GP Cultural, en Twitter como Lenous Cultura y bueno pueden escuchar también el programa a través de Lenous Cultura.com y bueno quiero darle la bienvenida hoy está con nosotros Juan Carlos Soriano, no te estoy cambiando el nombre, de Paz Vial GDL, que es una asociación civil, la verdad es que bueno antes de entrar al programa me estabas contando toda esta labor que ustedes realizan, me gustaría más que yo echarles como el choro de todo tu currículum y lo que me estabas platicando, que tú nos comentaras un poco cuánto tiempo tiene esta asociación sobre todo como cuál fue a ti el interés que te despierta por generar todos estos programas que ya nos irás contando todo lo que realizan, pero bueno te cedo la palabra. Sí, bueno la asociación lleva dos años y surgió con la necesidad que vimos de que siempre había una guerra entre automovilistas y ciclistas, entonces vimos que había un desconocimiento de la señal ética, de las leyes y pues el principal conflicto era la falta de educación vial, entonces por ahí vimos un hueco, un nicho y nos empezamos a meter ahí y pues traemos varios programas. ¿Cuánto tiempo tiene esta asociación? Dos años. Dos años, órale, ya es un tiempo bastante accesible porque quiero decirles que hoy en día formalizar una asociación puede decirse cosa fácil, pero mantenerla es toda una labor titánica, entonces Juan Carlos a mí me gustaría que nos platicaras un poco, estuve yo visitando su página que tienen en Facebook que les invito a que se den una vuelta, están como Paz Vial GDL y bueno, lo que pude ver es que ustedes constantemente están subiendo noticias que tienen que ver con la cultura sobre todo del uso de la bicicleta, que ofrecen diferentes programas, me gustaría que empezáramos por ahí, que nos platicaras ahorita por ejemplo, cuáles son los programas que ustedes como asociación tienen en activo y qué modalidades tienen cada uno de estos. Pues nosotros nos enfocamos a automóviles y ciclistas, automóviles y ciclistas, porque vemos que si hace falta cultura y educación vial por estas dos partes, entonces colaboramos con Movilidad Guadalajara en el programa de Educa Vial, donde los infractores de banquetas libres van, toman curso para obtener el 50% de descuentos en multa, ahí ya estamos en el parque alcalde, tenemos ahí unas instalaciones, van, ahora van a estar los martes y jueves de 3 a 7 de la tarde y se les da el programa de banqueta libre, es que porque existe una parte de discapacidad y una parte de ciclismo está. Entonces, una parte de ciclismo nosotros se lo damos. Ok. Bueno, para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, tanto del Estado como fuera de Guadalajara, comentarles, recientemente la administración gubernamental que está ahorita en activo, ha puesto como un énfasis importante en esta cuestión de las calles, a tratar de tomarlo con un criterio más serio, de decir, esta vez sí, ya no vamos a estar jugando a que nada más es como una sanción porque se estacionó, sino tomarlo realmente en serio. Se ha visto mucho en la parte del centro de Guadalajara, principalmente, que han liberado las calles tanto de vendedores ambulantes, que bueno, de repente ahí será otro programa y hay otro discurso, pero también en la cuestión de la movilidad, que de repente en el centro, pues la gente nos daba un poco como por estacionarnos donde Dios nos daba entender y ahora han tomado mucho la cuestión de casi casi hasta llevarles grúa, que retiran su carro para que no estén estorbando. Me gustaría que habláramos más a fondo de este tema porque, bueno, fuera del programa te comentaba, yo recientemente hay una página que ustedes también la pueden buscar, que es Movilidad Guadalajara, donde se suben también diferentes noticias que tienen que ver en sí con todo lo que es movilidad de transporte, inclusive con uno como peatón, entender cuáles son las reglas que tenemos que seguir al circular en la calle, ¿no? Porque finalmente eso estamos haciendo, estamos circulando en la calle. Entonces, hace poco subieron un comercial donde aparecía, bueno, no sé si fue comercial o fue un registro en vivo de una persona que llega y se estaciona arriba de una banqueta y duran, le van contando cinco minutos y en estos cinco minutos podemos ver que atraviesa pues una persona de edad mayor, una persona con discapacidad en silla de ruedas, niños chiquitos y bueno, todos los tienen que hacer en el trayecto de bajar de la calle, que pasan los carros y entonces pues bueno, pueden ser atropellados, no lograr pasar en un buen rato porque pues tienen que esperar a que los carros pasen. Entonces, esta multa, tú te encargas de dar el taller, bueno, a quienes son sorprendidos realizando esta acción bastante, pues bastante peligrosa para quienes hemos tenido que vivirla. ¿Cuánto tiempo tiene este taller o qué es lo que tú has visto como favorable de las personas que toman este taller y de cómo llegan? Sí, bueno, este es, las personas que van a ese curso son los que fueron multados por Clave 5, que la multa ahorita ya está en $3,430 pesos, entonces esa Clave 5 no tenía 50% de descuento por pronto pago, se hizo una gestión en el municipio, entonces se les da el 50% de descuento a cambio de que así están al curso. Normalmente pues sí vienen muy enojados, ¿no? Porque pues está un poco alto, pero aquí en Zapopá creo que está mucho más caro. Entonces salen muy enojados, llegan muy enojados, empezamos a mencionar lo de banqueta libres, llega la persona con discapacidad y en eso pues ya como que les cae el 20% y empiezan a reaccionar y a ser más empáticos, a ponerse los zapatos del otro y decir, ah sí, es que no hay que bloquear las banquetas y todo eso. Y aparte las personas que se estacionaron las ciclovías, pues ya les damos nosotros el curso de ciclistas y les damos pues leyes, infraestructura, señal ética, distancias de seguridad y les damos todo un abanico completo. Originalmente iban a hacer dos cursos, dos fines de semana, pero pues había mucha gente, había una lista de espera como de mil personas antes y entonces lo tuvimos que reducir a un fin de semana o un solo curso, una sola clase y ahora se cambió los fines de semana a martes o jueves de 3 a 7 y pues yo creo que salen bien porque les hacemos anotar y eso se lo llevan a su casa. Se hace una evaluación y si no cumplen porque al principio llegaron y pues sentaban y pues se durmían, ¿no? Entonces no, a ver, el chiste es que aprendan, que le inviertan tantito en educación vial y ya, entonces nosotros el tallerista, en este caso pues yo, se les firma o no su constancia de aprobación para que se cumpla su descuento. Entonces este programa de Educavial comenzó en agosto del año pasado ya llevamos como dos mil cuatrocientos infractores educados. Ok, digo, es una cifra alta, la verdad es que si tomemos en cuenta pues esta parte, ¿tú consideras que ha disminuido la cantidad de infractores o se ha mantenido igual? ¿Cuál ha sido como el movimiento? Por ejemplo, me dices que empezaron en agosto, entonces ha aumentado o ha disminuido de agosto que fue dos mil dieciséis a lo que llevamos del dos mil diecisiete, ¿se ha mantenido? Pues este es un granito de arena porque el parque vehicular aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es de dos millones de trescientos vehículos, entonces pues dos mil cuatrocientos vehículos o infractores pues todavía es poquito, ¿no? Pero sí estamos haciendo eso y además trabajamos con movilidad de Guadalajara y Guadalajara es el primer municipio a nivel nacional que tiene este tipo de cursos y porque lo estaban dando la SASE. Ok, pues una cosa que es bastante notable y que habría que de pronto reconocerle también un poquito del granito de arena a nuestro gobierno que de repente nada más hablamos como de las cosas malas, esto puede ser un punto positivo y bueno, seguiremos hablando de este tema, mientras tanto vamos a ir a un corte y yo los invito a que se queden porque como ven habrá mucho de qué hablar con Juan Carlos. Volvemos. Muy bien, pues estamos de vuelta con otro invitado, no te creas. No, bueno, pues llegó nuestro querido Paco que ya le ganó la curiosidad, yo sabía que iba a querer estar aquí y bueno, continuar un poco, primero date la bienvenida que qué bueno que te animaste a estar en el programa. No, bueno, de pronto por ahí en los controles hay que hacer mil cosas para que esto funcione pero bueno, yo soy un apasionado de la bicicleta, tengo mi bicicleta pero no funciona en este momento así que en algún momento cuando la compré tuve la mala fortuna de vivir por Juan Gil Preciado así como una cuadra de Juan Gil Preciado y pues andar en Juan Gil Preciado es como ser torero o sea, tienes que rogar por tu vida y de pronto como estar esperando el trancazo del camionero. Entonces sí fui, sí abandoné un poco pero de pronto conocer, ah mira, hay mariachi el día de hoy. Tenemos la sede de nata y ahí llegó. Es interesante porque de pronto con todo este tipo de infraestructura que es muy necesaria en la ciudad para que crezca el movimiento ciclista, pues definitivamente creo que la parte de la cultura vial es muy importante digo, ya lo mencionabas tú en un principio, esta cuestión de enseñarnos a los que traemos carro de pronto que hay como un orden específico en el cual termina siendo como el peatón, el ciclista y así como en un grado de pirámide conforme vas teniendo derechos, como tu carro pues funciona y se supone que te moviliza de un lado para otro pues tienes que ser como el último nivel de la pirámide. Así que por eso vine a sentarme aquí porque también me pareció muy interesante y segundo pues para también mandarles a luz a todos los que nos han dejado mensajes en la semana a la cultura general, déjenme decirles que ya tenemos al ganador de las cervezas de la bestia de la bestia, así es, pero pues no habíamos tenido la oportunidad porque se venían las vacaciones y todos se fueron Daniela se fue al mar, no, no las hemos tomado, no, no, ahí siguen así que bueno ya les estaremos informando por medio de las redes sociales el próximo martes quién es el ganador y ver si lo podemos invitar para el siguiente programa que venga a recogerlas Claro, que nos dé su experiencia de qué tal la cerveza Así es, pero bueno, si quieres vamos continuando también porque es un tema muy importante Claro, pues mira, a mí me gustaría como que empezáramos a enfatizar un poco en todo esto yo digo cada corte me quedo como platicando y platicando porque siento que todos nuestros invitados vale la pena como explotarles lo más de información que se pueda y bueno, dentro de las cosas que estábamos platicando con Juan Carlos y que me gustaría que puntualizaras un poco más es entendamos que aquí no se trata de culpar a los conductores de automóviles porque no son los únicos que circulan, esto se trata de peatones, de ciclistas, de motociclistas de transporte público, que en Guadalajara particularmente tenemos, yo creo, digo, siento con mi experiencia en otras partes del país que son como los que más descarriados andan, como que se han vuelto muy necesarios pero también de pronto eso los ha liberado un poco de ciertas culpas a mí me parece que ya inclusive tenemos la costumbre, digo, para usted que nos escucha desde otra parte del mundo que todas las mañanas tú puedes encender cualquier noticiero local y hay ya un contador de víctimas de los vacunos, así se les denomina aquí a los conductores de transporte público no los quiero satanizar, pero sí es la única parte del país y parte del mundo en la cual tenemos una estadística así súper registrada de víctimas del transporte público, que después está esta cuestión de la pelea de no, es que ahí fue el conductor el que se atravesó o ahí fue la señora la que se aventó como la señora de las vías del metro ahora hace unas cuantas semanas entonces creo que Guadalajara tiene en particular esa moda de decir me voy a levantar en la mañana a ver si no ha habido víctima del transporte público este día Sí, pues sería que nos platicaras tú como de tu experiencia me contabas que también dentro de la asociación han tenido la posibilidad de hacer talleres para ciclistas y hubo puntos a mí que me encantaron, que me gustaría que nos contaras como de este taller por ejemplo que tienes los domingos, que creo que es bastante interesante porque te da me imagino que te debe de dar otra perspectiva como ciclista también, como el ruido de decir los conductores del transporte público no están tan mal en este sentido de los puntos ciegos por ejemplo y que nos dieras también tu opinión respecto a los peatones que también ha pasado tú tienes la experiencia con las ciclovías, que nos contaras un poco como de esto Sí, bueno, tenemos un proyecto que se llama la Biciscuela lo tenemos en la vía recreativa en la parte de la Minerva está enfocado para adolescentes y adultos y sobre todo también enfocado a los usuarios de MiBici el sistema público de bicicletas ahí tenemos una simulación de una ciudad, tenemos señalamientos, les vamos explicando todos los señalamientos tenemos semáforos, tenemos una parte también de habilidades, un taller de habilidades le ponemos obstáculos a los ciclistas para que mejoren su forma de conducir la bicicleta tienen que ir por una parte angosta, agacharse, agarrar la manubre con una mano para hacer el señalamiento para dar la vuelta, slalom, dar la vuelta en una glorieta, subir y bajar tenemos varios obstáculos luego aparte metemos un camión por parte de la alianza de camioneros porque ahí hicimos como un convenio con ellos y van y meten un camión ponemos unas lonas donde son los puntos ciegos porque el 20% de las muertes de los ciclistas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara ha sido por los puntos ciegos, muchas veces el camión da vuelta y el ciclista está en el punto ciego y el conductor no lo ve y se lo lleva entre las llantas entonces ponemos la lona donde son los puntos ciegos de los camiones a los lados, adelante y atrás y luego le decimos al ciclista pon tu bici aquí en la lona y súbete al asiento del conductor entonces ya se ven, se suben y ven que no está la subbicicleta entonces dice como que ya los hacemos conscientes de los puntos ciegos entonces es bien importante porque en otros países se enfatiza mucho el conocimiento de los puntos ciegos entonces ya les decimos cómo evitar esa parte entonces por ejemplo te tienes que mover para un lado, para el otro, hacia adelante o atrás y si tú ves al conductor en el espejo retrovisor, pues el conductor te ve entonces ahí es una parte segura Ok, para los que somos como nuevos, ahorita que estás diciendo digo yo crecí con la bicicleta todos los 90, entre 85 y 95 para ser más exacto de pronto como que creímos que conocíamos la ciudad, porque también el flujo vehicular no era tan grande como hoy en día ni todas las calles de pronto estaban tan transitadas como sé, en este momento yo me estoy enterando por ejemplo de la cuestión de los puntos ciegos de algunas cuestiones, lo que mencionas ahorita del manubrio, de avisar que vas a dar vuelta porque después crecimos también con películas, estas películas de las bicis voladoras que brincaban carros y todo ese tipo de ruido si de pronto creemos que somos ese tipo de ciclistas ¿dónde tengo que asistir y qué tengo que llevar o qué tipo de material tengo que llevar para ir a aprender a usar mi bicicleta? Trabajamos con mi bici, ellos ponen bicicletas las ponen así para, si no llevas bicicleta a la vía recreativa pues te la prestamos y haces todo el circuito y aparte al final les damos el manual del ciclismo urbano donde es una guía de todo lo que, cómo es conducirse en la ciudad y aparte les damos un pequeño diploma Ok, ¿tiene algún costo para los que quieran? Ok, entonces pues ahí está, digo, para todos los que nos estamos queriendo meter a este rollo de la bicicleta yo particularmente sí me interesa mucho esta cuestión de poder dejar mi auto lo más lejos posible y en una zona particularmente en el centro que es muy complicado de pronto tanto el estacionamiento como la movilidad pues de pronto poder usar ese tipo de herramientas pero también yo creo que tienen toda la razón esa cuestión de aprender porque nadie nos enseñó digo, la falta de costumbre de que hay un reglamento de que hay de pronto esta cultura vial pues nos ha hecho como que creamos que el ciclista digo, nos pasábamos los saltos no, no es que el ciclista tiene prioridad si él ve que no hay nadie que esté cruzando y así los ves, o sea, si logras ver de pronto ciclistas quizá no, es que pararme y volver a arrancar me implica mucho más esfuerzo pero de pronto ya tomando en cuenta este tipo de cursos pues es como cuando nos enseñamos a manejar también esta cuestión de tener que ir a pasar un examen y tener que hacer absolutamente todo y saber por ejemplo en el caso del peatón qué es lo que tengo que saber cuando voy manejando y hasta dónde me tengo que respetar al ciclista y hasta dónde me tiene que respetar un ciclista Sí, claro, ahí les enseñamos la bicicleta jurídicamente está considerada como un vehículo entonces pues sí tiene derechos y obligaciones y ahí en la biciscuela se los hacemos a ver y los hacemos conscientes de que no es un juguete no es algo recreacional sino es un vehículo nosotros así lo ve la ley y así nosotros se lo transmitimos entonces lo que vamos a hacer es concientizar a todas las personas que andan en bicicleta pues de que no se pasen los hemáforos, lo del rojo que no anden por las banquetas que puedan lastimar a un peatón que circulen en el sentido correcto entonces todo eso Esta cuestión del sentido es importante digo, de pronto como que en las colonias que están más alejadas no lo tomamos tanto en cuenta pero por ejemplo en el caso del centro que si las calles llevan un sentido vemos a ciclistas en sentido a contraflujo esto por ejemplo si llegara a pasar un accidente ¿tiene implicaciones para un ciclista? Pues sí, siempre llevamos de por medio la vida Sí, claro, pero digo en el caso más bien en la cuestión administrativa o legal Pues yo he estado hablando con paritos de la Secretaría de Movilidad y normalmente pues como la bicicleta es un vehículo lo consideran vehículo y a veces hasta lo consideran como un choque Sí, porque al final de cuentas digo pensando más bien en una cuestión a lo mejor no bicicleta contra vehículo pero sí bicicleta contra peatón muchas veces como peatón sabes que la calle baja en tal sentido tú volteas para el lado donde estás esperando el trancazo y te llega del lado contrario digo, porque me ha pasado y pues obviamente de pronto te tratan como tonto fíjate, sí, pero es que yo volteé para el lado donde viene la calle no para el lado contrario entonces creo que sí definitivamente es uno de los talleres que debemos de tomar no sé si nos puedes repetir un poco dónde te podemos encontrar Estamos en la vía recreativa en la zona de la Minerva por la calle de Agustín Yáñez una cuadrita antes de llegar a Minerva habíamos descansado porque había muchas manifestaciones y que siempre salían de la Minerva los domingos pero ya volvamos a empezar otra vez ¿Te podemos encontrar ya a partir de este domingo ahí? No, va a ser el siguiente domingo porque vamos a meter nuevas cosas Empezando mayo Estamos esperando que nos lleguen los materiales pero ya estamos ahí además también les enseñamos a los ciclistas la pirámide de movilidad tenemos ahí unos cruces de cebra donde nuestros ayudantes pasan por el cruce de cebra y obligamos a los ciclistas a que salgan al paso Entonces ya estamos concientizando de que el peatrón es primero que la bicicleta Ok, perfecto Pues bueno, como ven este tema sigue y sigue entonces ahora vamos a ir a un corte y regresamos con Juan Carlos para que nos siga platicando de todavía más dudas que tenemos y que bueno Yo ya saqué algunas pero todavía tengo algunas por ahí pendientes Ahorita regresamos Bueno, pues ya regresamos amigos a esto que es cultura general y bueno, pues estamos hablando acerca de movilidad y de diversas pues capacitaciones que nos pueden dar tanto para los peatones como para los ciclistas como para los automovilistas para que aprendamos a vivir y convivir en esta en esta caótica ciudad que ahorita por las obras de pronto nos tiene a más de alguno jalándonos de los cabellos pero bueno vamos a seguir con el tema con nuestro invitado y Daniela tienes alguna otra pregunta Sí, pues bueno la verdad es que les decía Juan Carlos me parece que es una persona que está bastante capacitada y que ha tenido aparte la experiencia de convivir con diversas instituciones tanto de la parte pública como de la parte privada has tenido la oportunidad de acercarte de pronto al gobierno y todos estos programas que están implementando pues ahora aquí en Jalisco y participan particularmente los municipios de Zapopan, Guadalajara toda la zona metropolitana de Guadalajara me gustaría que siguiéramos como aunando en esta parte yo visitando la página de ustedes también he notado como mucho esta parte y de hecho una publicación que se hizo hace unas horas donde tú hablabas de la parte de la familia y que creo que es bien importante aquí me surgen como varias cosas cuando hablábamos de este curso que tú ofreces a la gente que comete las infracciones de estacionarse en la calle que bonito lo es que digo para que no se sientan así como que que bonito lo dices así con sus palabras auténticas que se le ocurre hacer unos cinco minutos que cometen el error de hacernos de bajar a la calle que es el sitio donde debe de ir el peatón comentabas esta parte de que cuando llegan tú les preguntas cuántos tomaron un curso de manejo real gracias entonces a mí es una parte que me gustaría retomar porque esta publicación que hiciste tú donde creo que de hecho aparece tu familia me parece algo padrísimo que fomentemos esta cultura porque aparte andar en bicicleta recordamos que es muy sano nos da como esta parte de mantenernos ejercitados entonces nuestros niños ¿hay algún taller que nosotros podamos acercarlos contigo o es recomendable que vayamos a un taller como adultos para poder explicarles a los niños porque de pronto yo veo a los papás cuando les estamos digo yo soy mamá de una niña de un año y pienso cuando les están enseñando a andar en bici pues los papás somos como de ay aviéntate y todos hemos de decirles mantén el equilibrio fíjate hacia donde ves y esto todo menos decirle no te le puedes aventar a los carros hay que ir con precaución porque hay puntos ciegos o porque puede venir una moto que no hemos hablado ahorita me gustaría también abordar esa parte de los motociclistas estas como que taller nos recomiendas para esta parte de integración familiar o si bueno el año pasado trabajamos en conjunto con Movilidad de Guadalajara y diseñamos una biciscuela que fue allá por la esplanada 18 de marzo donde estaba la antigua penal de Oblatos ahí estuvimos como dos meses diseñando la biciscuela y esa estaba enfocada como para niños y ahora se cambió acá de hecho me pidieron otra vez que les ayudara la vamos a meter acá en el parque alcalde donde está creo que es el centro de movilidad y ecología secuba no me acuerdo centro de ecología y movilidad ya es un centro exclusivo de movilidad del municipio de Guadalajara donde ahí se dan cursos de ecología y de movilidad y ahí va a ser la biciscuela para niños entonces va a estar bien porque es otra dinámica es más lúdica y donde los niños van aprendiendo jugando entonces hay bicicletas para ese tamaño para los niños creo que es de 6 hasta 14 años entonces pues hay bicicletas chiquitas medianas todo eso y ahí sí les enseñan a andar en bicicleta claro y invitarlos a que tomen esa responsabilidad de repente ahorita tú comentabas la ley dice la bicicleta es un automóvil es un vehículo un vehículo perdón no un automóvil un vehículo te van a hacer meme te van a hacer meme seguramente ya vi a nuestro productor ahí este no es un vehículo y como tal debemos de tomarlo con responsabilidad si es esta parte de la vía recreativa que es un momento de convivir en familia pero bueno ahí tenemos la ventaja de se cierra la vialidad y tenemos la calle para nosotros pero eso no pasa de lunes a sábado ni todo el día entonces tomarlo con responsabilidad y con la conciencia como papás fomentarlo a nuestros hijos y que así vaya sucesivamente si de pronto perdimos como ese sentido del orden de pronto como el automovilista no me dejaba circular por el ahorrollo vehicular entonces yo me hago dueño de la banqueta y entonces yo le voy quitando como hacia atrás esa fue la cultura que se aplicó en Guadalajara le voy quitando el espacio al que se va dejando entonces es así como el automovilista no deja que pase el motociclista el motociclista utiliza las ciclovías y después como me están ocupando la ciclovía entonces yo ocupo la banqueta entonces como que vamos en un sentido en retroceso cuando tendría que ser al revés vamos a darle el reconocimiento a las ciclovías vamos a darle el espacio que es para caminar al peatón y obviamente pues en el arroyo vehicular que comiencen ahí como ordenarse también parte como automovilista también que de pronto no hablábamos de los motociclistas pues esta cuestión de si es válido por ejemplo que él sea el único que avanza en el rollo de entre los dos carros que estamos hablando que son cerca de 75 centímetros de espacio a veces inclusive pasan y medio esquivan tu retrovisor y todavía te echan bronca no sé hace para allá pues sí pero creo que tú también como vehículo tendrías que ir detrás de mí no necesariamente fluyendo o esta cuestión de que sacas la mano yo recuerdo desde toda la vida que me dicen no saques la mano pero yo decía pero hay mucha distancia pero nunca piensas en el ciclista o nunca piensas en el motociclista que te los puedes llevar como de calle por una seña ¿no? Sí, sí bueno el motociclista tiene prohibido circular entre los autos ¿no? entonces ahí está este pilado en la ley y su reglamento y bueno los ciclistas ahora con la nueva modificación a la ley que se llama Bicilei si están detenidos los autos sí podemos nosotros circular entre los autos cuando están detenidos porque nosotros tenemos que llegar al cuadro verde no sé si lo han visto donde hay semáforos que tienen un cuadro verde que se llama caja bici y ahí nos tenemos que poner hasta adelante ¿para qué? para que seamos visibles porque una regla de seguridad para los ciclistas es ser siempre visibles como conductor que es un buen punto que quisiera recuperarla como conductor entonces nosotros estamos obligados al llegar a un semáforo en rojo aunque no haya un solo ciclista tenemos que estacionarnos detrás de la caja verde ¿cierto? sí así es porque ya las sanciones son de 4.300 pesos la infracción ya ve hace poco veía yo ese tema si usted se quiere ahorrar las multas de estacionamiento las multas de estacionarse en lugares prohibidos los que se estacionan en los lugares para discapacitados pues ahorrese una lana siendo correcto camine unos 100 metros más 50 metros más le va a ser bien a la salud y aparte no va a pagar los 4.000 por esta cuestión de estar pisando la esquina y además independientemente de esto yo diría de TOSMOS acérquese a los cursos porque de repente como tomar esta parte de ay bueno si tengo que ir al curso es tomarlo con conciencia es que estamos muy acostumbrados a quejarnos como de la ley a quejarnos de todo lo que se procura en cuestión de justicia pero también somos muy malos para leer los reglamentos y para leer las leyes entonces yo creo que aquí si definitivamente tenemos que estar conscientes de que existen y que como todo ya lo hablaban aquí al principio del programa pues tenemos que estar conscientes de que hay un reglamento y que nos rige a todos y que todos obviamente tenemos que tener cierta capacitación para poder en este caso hacer uso de cualquiera de nuestros vehículos inclusive como peatón bueno si quieres también tomar el curso este de los infractores aunque no te hayan multado tú lo puedes puedes ir nada más pagando 70 pesos ah perfecto y te ahorras y te ahorras una futura multa o sea y te ahorras los 3.000 que dijimos que son 3.400 3.400 pero sabe usted lo que puede hacer con eso puede hacer muchas cosas no pero bueno no sé no sé si quieras invitar a todo nuestro público obviamente no nada más a que existan los cursos sino en esta cuestión de darle como un consejo pues que a toda la familia de cómo cómo se debe de asumir la cultura vial o sea porque de pronto hablamos como de de cultura deportiva y hablamos hablamos de una serie de cosas y la bicicleta la tomamos como un regalo de navidad no esta cuestión de ah me regaló mi bafón de bicicleta y entonces tú comienzas a brincar la calle a saltar de todo creo que tiene que ver con todo el entorno familiar ¿qué consejo podrías darle por ejemplo a alguien que quiere regalar una bicicleta? bueno este pueden descargar el manual de ciclistas urbano que es este la página del gobierno estatal jalisco.gov diagonal ciclistas y ahí pueden bajarlo en pdf pero este lo más importante yo creo que para que haya muy buena convivencia es ser empático ponerse en los zapatos del otro entonces si yo vengo con auto y me paro en el ahí en el cruce de cebra pues ya sé que el que viene a pie le tiene que abrirse más y a lo mejor viene un coche por atrás en la avenida y le puede atropellar o si un señor que anda en silla de ruedas si el señor llega y me estaciona en la rampa pues le va a batallar mucho entonces yo creo que es un principio muy este de oro ser empático y ponerse en los zapatos del otro es un manual de convivencia al día tal cual sí pero creo que creo que fíjate que inclusive para cualquier otro aspecto de la vida es básico o sea tú no le estorbas por ejemplo la cochera a tu vecino porque sabes que el momento en el que tenga que salir de alguna emergencia o algo que poca gente lo piensa así de va a tener una emergencia y de aquí a que viene y me avisa a mí y todo puedes perder algunos segundos lo mismo sucede aquí en este caso que es lo que nos está comentando puedes aplicarlo a cualquier parte de tu vida hay que pensar en el otro y siempre hay que estar pensando en el en el prójimo y este creo que comienza si lo tomamos en cuenta comienza a ser un muy buen cambio de mentalidad claro pues Juan Carlos muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por acompañarnos me gustaría que para finalizar nos dieras tus redes sociales tu contacto donde te podemos localizar donde andan ustedes que los podamos en el facebook está Paz Vial GDL nuestro correo electrónico es pazvialgdl arroba gmail punto com y bueno normalmente andamos en la vía recreativa los fines de semana ahorita lo pusimos en pausa pero ya vamos a regresar y vamos a estar en los cursos de educa vial los jueves de 3 a 7 de la tarde y pues también vamos a los pasillos ciclistas vamos y les damos un taller de educación vial antes de que salgan o en un punto intermedio y les regalamos el manual de ciclismo urbano ok y bueno también comentarles si ustedes tienen un grupo de ciclistas pues vale la pena que lo busquen a través de redes sociales para que lo inviten a que les dé una charla porque créanme que sí tiene mucho que compartir o si te interesa de pronto a lo mejor digo cada vez vamos creando como más grupos en ciertas colonias obviamente ha sido como del centro se ha ido expandiendo hacia afuera pero si usted tiene o pretende de pronto hacer como un grupo una rodada dentro de su colonia fuera de la ciudad hablando por ejemplo zona de Tezistán o zona de tonalatla que paque pues sería bueno también acérquese con Juan Carlos para que puedan de pronto como conocer un poco más acerca de lo que tienen que preocuparse y también para darle más seguridad a sus ciclistas y finalmente comentarles que bueno si les interesa capacitarse pues hay también la oportunidad de quedarse como en esta parte de voluntarios si ustedes van a la vía recreativa pues que puedan participar ya de manera formal en estas actividades si siempre estamos necesitando manos que nos ayuden este voluntarios porque siempre bueno hay que montar la vicescuela este lo irá también a veces vamos a escuelas de primaria y hay que pues alguien que vaya a hacer la presentación entonces siempre estamos necesitados de voluntarios ok pues ahí está la invitación nuevamente es Paz Vial GDL lo encuentran en Facebook y bueno pues para que sigan pendientes tomemos la vialidad como un sentido de convivencia si nuestra mamá nos decía somos especiales y somos únicos pero hay más en el mundo con quien tenemos que compartir entonces tomémoslo como a tarea y bueno pues Paco muchas gracias Juan Carlos muchísimas gracias por acompañarnos y pues no sé si tengas algo más si pues nada más invitarlos a que ya saben que esta es una coproducción entre GP Cultural y el de Nus Cultura nos pueden seguir en ambas redes sociales mándenos sus mensajes comentarios quejas, chistes todo será leído aquí durante el programa y como les mencioné la próxima semana tenemos allá el ganador de la dotación de la bestia así que nos escuchamos el próximo martes esto fue Cultura General gracias Dani gracias Juan Carlos nos vemos la próxima semana gracias a todos gracias a todos